Esto es un error, no debería estar aquí. Si ustedes son fan de los superhéroes, sobre todo del universo cinematográfico de Marvel, y seguramente estaban como yo esperando la salida de la nueva producción de La Casa de las Ideas, ya está, ya está aquí, ya la vi. Así que les quiero contar de mi reacción, mi opinión del primer episodio de Loki. ¡Hola! Bienvenidos a Cinemas Andy, donde analizamos el cine y la televisión desde una perspectiva de diversidad e inclusión. Yo soy Andy Pineda. Se parla italiano, puede activar el sototituli qui en YouTube. Además, si te gustó este video, por favor, dale like y suscríbete al canal activando la campanita. Loki es la tercera serie original de Disney Plus y Marvel. Estamos hablando que esta es probablemente una de las series más esperadas del año, porque primero, todos tenemos que tener claro que Loki siempre ha sido un personaje popular, un personaje bastante entrañable, a diferencia de Wanda o Falcon y The Winter Soldier. Les tengo que decir que me gustó bastante la serie. En primer momento, hubo un cambio por parte de Marvel y de Disney. Porque ya habíamos visto en los teasers, en los avances que colocaron en redes sociales dos días atrás, que se confirma que Loki es fluido. Y si alguno de ustedes se preguntan, ¿pero qué quiere decir que Loki sea fluido? Una persona fluida es una persona que se mueve entre todas las opciones de género que existe. Muchas veces puede cambiar momentáneamente cómo se siente, cómo se expresa. O en otros momentos puede ser también neutral. Loki sería el primer personaje de la comunidad LGBTQ+, que tiene su propia producción individual en Marvel. Y esto le viene como anillo al dedo a Loki, porque es uno de los personajes que se puede transformar. Obviamente, esto ya los fans, sobre todo de los cómics, ya lo sabían, porque en el 2014 ya Odin había dicho que Loki era su hijo o su hija, que eran los dos al mismo tiempo. Y acá lo confirma solamente al colocarlo en un papel. Debo decir que lo disfruto mucho, me gustó mucho y lo aplaudo. Sobre todo considerando que estamos en el mes del orgullo LGBTQ+. No sé si será casualidad o no. Probablemente no, porque todo lo que hace Disney está pensado por un tema de dinero. Así que igualmente es buenísimo. La serie, al igual que como vimos con WandaVision, toma estos personajes que ya conocemos, la premisa del universo que ya conocemos, pero las desarrolla de una manera diferente. Comenzamos que se busca hacer más introspección en el personaje, se busca más cuestionar al personaje. Y al mismo tiempo, prácticamente con esta serie, Marvel le dice, ¿saben qué? Todo lo que habían visto, fase 1, fase 2, fase 3, muy bien, los quiero mucho, me gustan mucho, son geniales. Pero, chao. Estamos en una nueva época, estamos en una nueva historia. Conectada con esta, de hecho, esta es probablemente la serie que más se conecta con la saga del infinito, con lo que habíamos visto en Endgame. Pero, prácticamente dice, ¿saben qué? Acá, todo lo que pasó era nada. Era una estupidez. A partir de ahora vienen las cosas serias. Algo acá genial es ver el juego que se da entre Owen Wilson como el agente Morbius y Tom Hindleton como Loki. Porque Loki, que siempre ha sido un personaje que se la sabe toda, acá se encuentra ante una situación y ante una persona que tiene más poder, que tiene más información que él. Y es muy interesante verlo un poco desestructurarse, ¿no? Sospecho que esto lo iremos viendo a medida de la serie. Pero ya en el primer episodio ya esto comenzó a pasar. Una gran sorpresa para mí es ver lo emotiva que es la serie. Es ver cómo Loki acá lo hace mucho más relatable. Ver cómo buscan que sea más querido por la gente. Que ya era bastante querido en realidad, ¿no? Pero acá lo vemos mucho más. Tenemos que hablar de que Tom es maravilloso. Ya sabíamos que era un muy buen actor. Pero en este caso realmente se luce. Se luce obviamente porque tenemos un material muy bueno. Estamos hablando que aquí el guionista de la serie Stonewall Drone. Que es nada más y nada menos que el guionista de Rick and Morty. Excelente serie, muy divertida. Y muy adecuada y muy conectada con lo que vemos acá en Loki. Que también será el guionista de Doctor Stranger y el multiverso de la locura. Y parece que es uno de los guionistas favoritos de Marvel a partir de ahora. Por otra parte, me gustó mucho lo que es la autoridad de variación del tiempo. Esta mega organización. Un poco como el Ministerio del Tiempo a la Española. O hasta vemos algo tipo Hombrel Academy ahí. Me gustó mucho todo este estilo tipo retrofuturista. Que también se escucha un poco en la música, ¿no? Bueno, a partir de ahora voy a hacer spoilers. Así que si todavía no has visto el episodio, por favor, para el video. Ve a ver el episodio y vuelve acá. En esta serie, adivinen, hace su aparición... Sí. El multiverso. Eso que todos veníamos hablando desde WandaVision. En que todos tenían teoría, ¿no? Esto es conectado con este universo. Esto es otro universo. Y que ya sabíamos que en algún momento iba a llegar acá. Directamente en el primer episodio. Está. Está, está, está. Y es muy divertido ver cómo con Miss Minute, estos dos, tres minutos de explicación que hace Miss Minute, que creo que estaba inspirada tipo en los teletubbies, es muy interesante ver cómo en esos dos, tres minutos es prácticamente cómo abren la puerta a toda una línea argumental en Marvel y al mismo tiempo nos hacen como una especie de preview, como adelanto de lo que va a ser toda esta fase. ¿Por qué? Porque primero confirman de que existieron diferentes universos y también nos dicen que estas tres personas, estos tres seres, los guardianes del tiempo, decidieron agarrar y meter todo en una línea sagrada del tiempo. Habrá que ver quiénes son estos tres seres que tienen tanto poder para decidir lo que tienen que hacer todos y cómo lo tienen que hacer, todo lo bueno, todo lo malo. Seguramente va a ser un tema que se desarrollará en Marvel, o espero que así sea. Otra de las conexiones que encontramos con toda esta nueva línea argumental que se comenzó a desarrollar en WandaVision y ocupa toda la fase 4, es con un pequeño detalle, que es que hablan que cuando una persona o un evento cambia lo que es la sagrada línea del tiempo, aparece en estos eventos Nexus, se hace una variación muy importante en esta línea sagrada del tiempo, se vuelve a desunir o a separar todos estos universos que una vez estaban separados y de allí se arriba a, como dice en la misma serie, a la locura. Obviamente esto es un guiño a el multiverso de la locura de Doctor Stranger. Y no sé si ustedes recuerdan que en WandaVision, en un momento uno de los comerciales, sobre todo en los últimos episodios, se hablaba de Nexus, como si fuera una pastilla, una medicina que te hacía olvidar los problemas. Y esto, en algunas entrevistas, se había insinuado que podría ser un mensaje de Doctor Stranger a Wanda. Para mí es prácticamente casi un spoiler, casi Marvel se está haciendo spoiler a sí mismo, contándonos qué es lo que va a pasar en Doctor Stranger, que aparentemente junto con Spider-Man va a ser como... Nos va a romper la cabeza, aparentemente. Vamos a ver si será así. En este caso no le voy a dar ningún tipo de calificación, ningún tipo de número, ningún tipo de color, porque quiero ver cómo se desarrolla. Una cosa es el primer episodio y otra cosa es cómo llega a ser hasta el final. Y por lo que hemos visto hasta ahora en las series de Marvel, hay un creyendo en el que inicia de alguna forma y termina de otra, que muchas veces es mejor, pero no estamos completamente seguros. Pero por ahora mi opinión es bastante positiva y les diría que vayan a verla, vayan a verla y disfrútenla. Además, si ya viste el episodio, por favor cuéntamelo en los comentarios. Cuéntame qué te pareció, qué fue lo que más te gustó, ¿Hubo algo que no te agradó? Cuéntamelo, lo quiero leer. Además, si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal. Yo soy Andy Pineda y esto es Cine Más Andy. ¡Chao!